...de sus formas. Carla Burga se encuentra en Andahuaylas y nos informa de inmediato Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, efectivamente, estuve aquí en la zona de Andahuaylas. Hoy ha sido trasladada una niña de dos años. Yudí Pueblo Parévalo de Callapagal. Ella ha sido trasladada a Lima por una herida de bala en el glúteo que ha sufrido hoy durante el enfrentamiento. También, junto a ella, otras 11 personas también han sido trasladadas ayer, en la madrugada, a bordo de un avión. Son en total 42 euros entre policías y civiles. Se manejaban informaciones de que habían tres muertos, pero todavía no saben sus identidades. Nosotros nos hemos ido hasta la morgue y no hay ingreso de ningún cuerpo entre ayer y hoy. Sí, sí, sí. Carla, sabemos que no se ha logrado precisar el número de heridos ni confirmar las muertes porque la policía, luego que se desatara todo este enfrentamiento, no ha confirmado la información, pero extraoficialmente se hablaba de más de 80 heridos y de tres muertos. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué es que los ánimos se exacerbaron y llegaron a estos actos de violencia? Lo que sucedió fue que el ministro de Agricultura salió repentinamente del hospital donde iban a firmar el acuerdo. El acta ya para que puedan paralizar esa medida de esfuerzo que habían tomado. Pero de la nada, el ministro salió y la población en arrecida, en su vestida, por una variedad de acuerdos, empezaron a atacar a las policías y las policías siguieron a ellos. Bueno, es una situación bastante difícil porque el presidente regional de Apurímac ha informado que el departamento tiene el 96% de su territorio concesionado y ya los dirigentes de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas, Abel Ortega, ha señalado que están exigiendo que el territorio sea declarado libre de minería y que se anulen los proyectos de las empresas Ares y Apurímac Ferrum. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde, Carla, cuando son las 12 y 8? Así es, en este momento está un poco tranquilo, digamos, aunque está respaldando toda la comisaría, a los alrededores de la comisaría. Se había planeado que para hoy, para las 10 de la mañana, se pudiera reunir ahí el Congresista de Acción Reinala de Gran Acerón, junto con los alcaldes y los representantes de la Junta de Riego. Bueno, sí, sabemos, a propósito de lo que tú dices... Nosotros hemos comentado con los protestantes, ellos dicen que hoy van a estar pacíficamente, pero quieren ya encontrar una solución, porque como se sabe, hay muchísimas pérdidas, millones de dólares, en estos nueve días de protesto hacia que llevan. Así es, Carla, porque como bien señalabas tú, la presencia del Congresista John Reinaga no ha ayudado mucho. Sabemos que él tuvo que refugiarse junto con el viceministro de Chávez en la comisaría tras los ataques de estos revoltosos. Ahora, Carla, ha trascendido también que detrás de estas revueltas habría gente vinculada con el MRTA, que inclusive habría sido identificada por la policía. ¿Qué información manejas tú sobre esto? Mira, el día de hoy nosotros hemos estado junto al Congresista en la comisaría, con todos los detenidos. Son más o menos alrededor de 12 personas, las que han participado con violencia. Ellos no han sido torturados en ningún momento, es lo que él nos ha dicho. Pero cuando nosotros hemos conversado con la otra parte, los manifestantes, ellos nos han asegurado que todos los que han participado en la manifestación, son parte de ellos, toda la población, todos reclaman lo mismo. No confesiones liberas ni de la huelga ni de la huelga ni de la huelga. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por esta información. Hay que mantenerse a buen recaudo porque uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar los ánimos cuando la situación se desborda. Nosotros seguimos compartiendo con nuestros televidentes las imágenes que tú nos has proporcionado y que pudimos ver anoche en la edición central de 24 horas, que da cuenta de los niveles de violencia que se han registrado en Andahuaylas. Como tú bien señalabas, parece ser que por ahora las cosas están tranquilas. Nosotros hacemos votos porque así se mantengan. Y en cualquier momento, Carla, estamos en contacto nuevamente contigo.